Aunque intento esconderlo No puedo evitar lo que siente en mi corazón Solo yo me siento enamorado Tengo miedo de que no sientas igual ¿Por qué tuve que darme cuenta hasta ahora? Creía que esto nunca me iba a suceder Pensé que el amor jamás llegaría a mi lado Ahora no sé por qué me pasa a mí Todo el día lo paso Pensando en ti Siempre estoy extrañándote No lo puedo explicar Ahora no puedo hacer nada más Si no eres tú Intento ignorar esto Pero sin saber no empiezo a sonreír Podría ser que sintamos lo mismo Me da miedo que no Sientamos igual Porque tuve que darme cuenta hasta ahora Creía que esto nunca me iba a suceder Pensé que el amor jamás llegaría a mi lado Ahora no sé por qué me pasa a mí Todo el día lo paso Pensando en ti Siempre estoy extrañándote No lo puedo explicar Ahora no puedo hacer nada más Si no eres tú Palabras que nunca dije Que no puedo decir sin ti Te amo más que a mí mismo ¿Qué es lo que debo decir para amarte? Como un tonto no puedo decirlo todo Esta es la primera vez que yo me enamoré No sé evitarlo Para mí eres tú No puedo retroceder Lo perdido Pero te compensaré con Todo mi querer Para mí ya nada tiene sentido Si no eres tú Si no eres tú